Ser Podcast 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 Es verdad que afejo en un barco tú le sientas con alguien que tenga un historial un poquito oscurito y él se lo pasa bien. Lo que es el tema regata le mola. Sabéis que esta llamada empezó con cómo está el máquina lo primero de todo. Bueno, el líder de la oposición sitúa entre sus prioridades, si llega a la Monclova, restaurar la figura del rey emérito en España. Por favor, joder, esto es una cosa que estamos necesitando también, joder. Sí, hombre, yo he visto al rey en fotos y yo he visto al rey en fotos y restauración necesita. No, pero yo siempre lo digo como persona republicana que soy, a mí todos estos sainetes de personas que han cobrado comisiones y tienen una imagen fatal que nos los traigan, pues, Froilán en Semana Santa aquí. Todo eso nos viene bien para la República, con lo cual, que los traigan. Que los traigan todo el rato. Es verdad, nos hace un favor. Esto es un titular, como digo, del español, pero desde el PP desmintieron el hecho unas horas después de que se publicara, sea como sea, hay muchos políticos de todos los colores haciendo cosas que pueden resultar fallidas últimamente. Y no voy a sacar Almeida en este sentido. Este vídeo, hay un vídeo de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Se supone que es un tiktoker pakistaní que hace este tipo de vídeos, todo muy natural, pero a ella no le ha quedado especialmente natural. Prestad atención a las pausas dramáticas en este diálogo. ¿A usted se ha dado Colau, alcaldesa de Barcelona? Sí, soy yo. ¿Puedo hacer algo por ti? Guau. Es que mañana acaba nuestro ramadán y tenemos fiesta pasado mañana. Quiero que saludes a todos los musulmanes, que pasemos un feliz fiesta. Pausa. Claro que sí. Feliz ramadán a todos los vecinos musulmanes de Barcelona, que tengáis una feliz fiesta. Sale bien, Ada, ¿eh? Es como, sale bien porque hay que procesar si te están haciendo algo. También te digo que yo creo que lo hace mejor Alexa. Es que esas pausas, ¿no? Que estaba diciendo Pérez, que por favor, vamos a ver, que es que parece que va a pasar algo, ¿no? Parece que hay un plot twist detrás, parece que los silencios de las restas. Pero es como los programas de casas que dicen, hola, tal, y está la cámara adentro sacando el plano del que entra de fuera. Y es como, hola, como que la sorpresa que estés aquí y hay una cámara adentro, joder. Yo estaba esperando que en una de las pausas dramáticas dijera, puedes saludar a no sé qué, y ella se quedara callada y dijera, de eso nada, dame todo el dinero de la caja. Es algo que hubiera un poco de acción ahí al final. Bueno, son semanas y meses donde los políticos de repente descubren que hay una cosa que se llama, iba a decir Ciudadanos, eso lo descubrimos. Hay una cosa que se llama Gente en la calle, contacta con ellos, pasan cosas, ha empezado la campaña, y vamos a ver muchas cosas como estas, ¿no? Yo no sé si tienes alguna idea para darles, para que sean originales, para que... Yo espero, y de verdad, lo digo de verdad, o sea, quiero que todos los candidatos de todos los partidos, todos, por favor, sin excepción, hagan un vídeo en cuyo vídeo el candidato empiece diciendo... ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de... ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de... O sea, yo lo necesito. No, y hoy nos hemos desayunado con la terrible noticia de que Edmundo Bal abandona la política. Pido, por favor, que a partir de ahora... No, no. A ver a Ciudadanos se lo ha dicho que está abierto e irse a otro partido. Que Ciudadanos no es la política. No, 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 ha dicho... Lo que le he ido yo es que se vuelve a su trabajo. Oa, que se vaya a sumar, por favor. O sea, que se vaya a sumar. Que por si acaso, si él se fuera, por favor, un político por debate siempre que llegue en moto. Siempre, muy importante uno que llegue en moto, por favor. Edmundo Bal que abandona a Ciudadanos y todos los de Ciudadanos le dicen lo mismo que dijo él cuando Pablo se fue de la tertulia, ¿sacordáis? No te vayas ahora, hombre. La campaña electoral que suele venir acompañada de puñales y de tensiones. Esta vez, además, se unen puñales y tensiones dentro del mismo bloque. El domingo pasado, Jordi Évole entrevistó a Yolanda Díaz, que no solamente dio datos. ¿Sonrió mucho? ¿Tú te crees que si le firmamos un documento hoy a Podemos, a su secretaria general diciendo eso, están dentro de su mar? Yo te digo que no. La entrevista no fue de buen rollo. No, no de buen rollo. O sea, estuvo a un nanosegundo de caer un me cago en la mierda, Jordi. No veníamos a esto, ¿eh? Yolanda Díaz acusó entre líneas a Podemos de querer cosas que no le gustan. Sé de lo que hablan los partidos. Hablan de cuánto dinero, cuántas listas. Cuántos liberados y poquito del programa. Si es una tristeza esto. Un golpe duro, esto que acaba de decir. Entró un poco más al trapo con la forma de presionar desde el partido morado. Si tú pides la unidad a torta limpia, a tu electorado lo estás deprimiendo. Yo ojalá nos pegara una torta ya, ¿eh? Sería menos duro que este circo, ¿eh? Yo prefiero. Totalmente, sí. Para no andarse con sutilezas, Jordi le preguntaba por el liderazgo en la sombra de Pablo Iglesias. Hay que dejar volar a la gente, Jordi, en política. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay que dejar hacer, ¿no? Claro, tú dile, Imar, que en vez de Pablo Iglesias, que va a venir mañana Yone Belarra. Te dice, Imar, que un abrazo. Claro, claro. Lo primero que te dice es Yone quién. Y luego ya. Claro, le pone otro de aquí salir a pasear. Vino a la agora Pablo Iglesias y el aludido respondió al día siguiente. Pide Yolanda Díaz que dejes volar a la gente y sus liderazgos. No lo haces. Yo hago lo que me ha pedido mi secretaria general que haga. ¿Ves? Y es que ni dice el nombre él. ¿Os imagináis que Yone no lo ha pedido en realidad? Y está en su casa como, ¿pero qué dice este pavo? Molaría mucho, ¿eh? Como en un restaurante de, perdón, yo no he pedido esto, ¿no? Me encantaría que hubiera mucha tensión cuando viene Pablo Iglesias a la SER. En plan, cuando entras en un bazar y el que entra cree que vas a robar y te está persiguiendo por los pasillos. Claro. Pues que hubiera mucha tensión con Pablo persiguiendolo por aquí. No vaya a ser que se robe un micro o algo. Se lo va a joder a la SER, ¿eh? Lo que le ha pedido que haga, según Iglesias, es ser la única voz que defiende a Podemos en los medios. Y para defender a Podemos, defiende lo de las listas, el dinero. Y eso lo sabemos todos y no hay que contarle a la gente que estos son los mundos de YUPI. Ya, pero un poquito sí, Pablo, un poquito sí. Sí, hay que sí. Un poquito de mundo de YUPI sí necesitamos, joder. Porque además, justo te voy a decir que esa referencia es muy de mi generación y yo necesito un poco de mundo de YUPI. Yo sí, yo sí, un poquito sí, ¿eh? Yo, los mundos de YUPI, sí, yo no estoy ahí. Un alquiler de mundos de YUPI. Un alquiler de mundos de YUPI. Una ilusión de mundos de YUPI. Que luego había una canción infantil que era Las hostias para YUPI. No sé si os acordáis, pues yo esa no la quiero. Pablo Iglesias estuvo un buen rato, casi tanto como Díaz, hablando de todo el asunto. Al final dejó una conclusión. Algunos le piden que se calle. Y decime vosotros si creéis que lo va a hacer. A mí que algunos digan, cállate, cállate de una vez, que no te queremos oír. Es como, oye, es como lo normal es oír lo contrario. Me gusta mucho el énfasis que ponen en el cállate, hombre, cállate. Que me desesperas. De que van a vivir la mitad de los medios de este país si se cae a Pablo Iglesias de repente. Lo que sí sabemos es que esta semana, Hora 25, básicamente consistió en Pablo Iglesias y otro invitado. A ver si os suena. Yo creo que volverá a la política institucional, sinceramente. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé cuándo ni cómo. Ten en cuenta que Espeña que es muy joven también. Espeña que es muy joven. Cuando alguien salta de la tertulia de cómicos de la vivir a Hora 25 como analista político, algo estamos haciendo mal nosotros. Bueno, no os lo quería comentar, pero yo voy a estar en ser consumidor la semana que viene. Porque fui consumidor. A ella no, ¿eh? A pesar de todo el mal rollo que parece que hay, según el portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, todo se puede resolver en cinco minutos. Esta misma tarde, Yolanda puede llamar a Yone Belarra y estamos seguros que se podría cerrar un acuerdo en cinco minutos. Pues sí que esto es muy fácil. Yolanda Díaz llama esta tarde, hace lo que nos sale a nosotros de los cojones y cerramos un acuerdo en cinco minutos. Es que también la gente dice, joder, macho, escúchame. Hay que ver esos cinco minutos, ¿eh? Pero escúchame ni eso. Un emoji de esos de berenjena y un interrogante y tú pones el ok. Hace lo que queramos nosotros y ya está, hombre, arreglado. Esto en la izquierda, en la derecha, tienen sus momentos de campaña también claros. Empezamos con Ayuso, que va a lugares, no a inaugurar cosas, sino a decir que las va a quitar, como por ejemplo el carril bici de Rivas. Hombre, por favor, eso está fatal. Así la recibe el público y la candidata del PP en esta localidad. Quiero agradecer a la presidenta Isabel César Ayuso que haya venido nuevamente a Rivas Basia Madrid, a nuestra ciudad. Esta vez, para conocer de primera mano, la problemática que tenemos con el carril bici. Los chavales están ahí metidísimos en el carril bici. Es una locura. La heroína y el carril bici, tío. Es que es durísimo. A mí me gusta muchísimo que alguien en 2023 se haya dicho problemática, porque es una palabra que adoro y que creo que deberíamos utilizar más. Rivas, que es cinturón. Comunismo. Comunismo. Rivas es... Esquerda unida, ¿no? Es el nuevo carabanchel, ¿no? Lo que se escuchaba de fondo son abucheos de ciclistas, suponemos, pero lo que más nos llamó la atención en ese acto fue, no lo que dijo, ahora lo escucharemos también, pero también la camiseta que llevaba César Ayuso. Héroes del Silencio. Héroes del Silencio. Es jugar muy duro, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué canción? Cuando haces una canción que pueda ser a lo mejor alegórica. Entre dos tierras. Sí, para su gestión frente a la sanidad es un poco eso. Creo que sus resultados electorales avalancha. Sí, avalancha. Y luego una que es a Almeida, que es Maldito Duende. Y luego la de la gestión del presente, el camino del exceso. Podría ser la que tiene ahí últimamente. Y luego la de... Eso es todo. Pero bueno, es muy duro, ¿eh? Llevar una camiseta de héroes. En 2023, ¿eh? En 2023 es arriesgar mucho porque Héroes tiene muchos fans, pero también un ejército de detractores. Cosas que ha dicho esta semana Díaz Ayuso. Empieza la campaña y para ganar votos en Madrid todo el mundo sabe que hay que meterse con el Barça. Es una metáfora de todo lo que ocurre con el nacionalismo. Primero, montáis un negociado, os pillan, entonces os hacéis las víctimas, os vuelven a pillar, entonces tiramos el franco modín. El franco modín. Miguel Ángel Mar escribiendo ahí. El Mar se lo pasa increíble. Tantos años escuchando a Federico es que encima los motes te salen súper bien. Claro, te salen de cariño, pero si ellos tienen franco modín, ¿cómo deberíamos llamar cuando ellos hablan de ETA y de Venezuela? Claro, claro, claro. Tenemos que buscar una palabra. Chapote comodín. Chapote comodín. La llamada de chapote. Bueno, ahora toca un poco de catastrofismo contra Sánchez. Cada vez se oye más. Como siga Sánchez en el poder, yo me voy de este país. Me doy una oportunidad hasta diciembre. ¿Cuántas veces no lo estamos escuchando? Mis padres me lo han dicho. Todo el rato, bueno. Como siga Sánchez en el poder. Pero por la calle ahora mismo me ha parado un tío y me ha dicho, ¿tienes un cigarro? Y he dicho, no. Y me ha dicho, pues como siga Sánchez. Pero ¿a dónde vas? ¿Qué te vas? ¿A Francia? Si es que claro, fuertes alternativas. Nos parece que es un poco como cuando eres pequeño y de repente tus padres te riñen y dices, pues me voy de casa. Y cuando sale, dices, pero primero voy a entrar a cenar. Cuando está llegando a la puerta, no dices, bueno. Pero dice cuántas veces no lo estamos escuchando. Bueno, su jefe también ha hecho campaña. Se rodeó de jóvenes en un ático. Y soltó perlas como esta. Se le escapa siempre algo que no debe. ¿Cuántas comunidades hay en España? A ver si Fijo lo sabe. En el programa electoral que hemos hecho, el programa Marco, que hemos hecho para todos los ayuntamientos de España, 8.000. Y para las comunidades autónomas, Madrid y 13 más. Toma centralismo. Eso es centralismo. Madrid y 13 más. Madrid y 13 más, que no me acuerdo cómo se llama. Oye, escúchame, vamos. Y tres que se las ha dejado. Porque no rehacemos el mapa, tío. O sea, ponemos Madrid y abajo ponemos donde va a comer la gente de Madrid. Donde va a tomar el sol la gente de Madrid. Donde está el segundo mejor pescado de España después de Madrid. Presentó a Fijo una serie de propuestas para animar a los jóvenes con ellas, pero al final se despidió del mal rollo. Atención porque dice algo oscuro. Luego se despide como si nada con un mucho ánimo. Las políticas de vivienda son políticas de Estado. Y si los independentistas quieren hacer políticas de Estado, bienvenidos. Bienvenidos. Pero las políticas de Estado nunca son las políticas de los independentistas. Ok. Muchísimas gracias y mucho ánimo. Muy, mucho ánimo. Mucho ánimo. Si habéis entendido la mierda. Porque nos van a invadir. No sé muy bien quién nos va a invadir. Esto es cerrar un bolo con tu peor chiste, ¿eh? O sea, es el peor chiste. El que no te ha funcionado nunca, silencio. Y dices muchas gracias a todos. Ha sido un público fantástico. Le falta decir un aplauso por vosotros. Le falta decir hasta luego a los máquinas. Lo último de todo. Venga, a los máquinas. ¿Cómo están? No es la derecha la única que empieza a decir cosas típicas de campaña. Pachi López, del PSOE, se leía con unos datos y con unas encuestas. Y dice algo que para él es bueno, pero que denota un cierto problema. Parece que hay algo que tras 50 años de democracia pasa por primera vez. Es la primera vez que la ciudadanía confía más en el Partido Socialista para gestionar la economía que en la derecha. Bueno, ¿le han preguntado Felipe por esto? Los oyentes del PSOE ahora mismo les ha dado un vuelco al corazón, ¿eh? Me encanta Pachi López porque es la única persona que puede estar a la vez enfadado y contento. O sea, está todo el rato como indignado, pero con cara de cachondeo. Me he hecho un fan de Pachi López. A veces es como Hulk en Los Vengadores. ¿Sabes esa escena de Hulk en el que dice, tío, enfádate, por favor, que viene la peña? Y él le sale, pero le sale regular. Y entonces él dice, yo siempre estoy enfadado. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Lo primero de todo. Aquí, gestionando. Tenemos un invitado sentado en la mesa. Y no sé por qué, Pera, tú te has acordado de aquella vez que tuvimos a Celia Blanco. Sí. Celia Blanco, la estrella. Estrella del cine para adultos. Y estuvo con nosotros y creo que te dijo, si no recuerdo mal, y esto es una frase literal, cosas peores te habrás metido en la boca, te dice a ti, por la pregunta que le hiciste, no recuerdo cuál es. Efectivamente, sí. Bueno, probablemente una pregunta que estaba fuera de los tiempos. Correcto, sí, de lugar. Seguramente. Un invitado sentado en la mesa, que de alguna manera nos ha recordado a aquel intercambio. A Celia Blanco. A Celia Blanco. Se llama Damián, Margarit. ¿Cómo estás, Damián? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Hacer que te un poquitín al micrófono. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo está los máquinas? Primero de todo. Primero de todo. ¿Cómo está los máquinas? Bien, bien. Hay concursos para todo en el mundo. Hay récord Guinness para todo en el mundo. Y tú eres el ganador de un concurso muy particular. Uno solo, que sepamos, ¿no? Sí, de momento sí. Sí, sí. Tiene que ver con comer. Bueno, tú no aprovechas aquello que te ha dado la fama, ¿no? Tú no comes muchas, ¿no? No, no suelo ser muy consumidor, la verdad. ¿Eres la persona que es capaz de abrir más rápido, ostras? ¿Del mundo? De España, ¿no? De España. Pues qué bonito sería que ahora todos a lo unísimo dijéramos, ¡ostras! De momento de España, pero Irlanda tiene un campeonato mundial y ahí estás, ¿no? Sí, bueno, la idea ahora es prepararme para ir al campeonato de Irlanda. ¿Cómo te preparas? O sea, estás haciendo cardio por la mañana. Mucha pasta, ¿eh? Mucha pasta. ¿Eso cómo? Claro. Te preparas llamando a Cofidis, lo primero. ¿Pero te patrocinará alguien las ostras, o no? ¿Pescaderías coloñesas? Mi empresa es la que tiene las ostras, entonces, como trabajo para ellos es más fácil. ¿Para el PP trabajas? Perdón, no. Claro, pero es verdad, un entrenamiento tuyo de una hora cuesta un pastón. Claro. No, bueno, eso de momento estamos empezando ya a formar gente para que cada día haya más profesionales en el mundo de la ostra. Pero, claro, cuando hace falta gente como tú, capaz de abrir ostras a esa velocidad, significa que algo va mal en este país porque tiene que haber mucha desigualdad cuando se consumen tantas ostras tan deprisa. Claro. ¿No? Bueno, hay buenos abridores, sí es cierto, pero nos gustaría que hubieran más. Porque, claro, tú, media hora de tu trabajo, ¿en producto cuánto cuesta? Claro. ¿En producto? Madre mía, 600 ostras, madre mía, el cordero. Mira, esto es lo que le ha prometido Feijóo a Rey cuando vuelva, cuando vuelva. Le va a presentar a este chaval, te va a abrir la ostra 24-7. Eso para el rey de mérito se llama desayuno. Desayuno, lunes. Y oye, ¿cuánto cuestan 600 ostras, por saber, que no tengo ni idea? Mucho. Bastante. ¿Pero cuánto hablamos de un euro la ostra? Es que no tengo ni idea. ¿Cómo va? No más, ¿no? Unos 3 euros. ¿3 euros cada ostra? O sea, 1.800 pavos en media hora. 1.800 pavos en media hora que se gastan, o sea, que se consumen en el restaurante en el que tú estás. ¿Podemos decir en qué restaurante es o no? Yo trabajo el día a día en el mercado de San Miguel. ¿En el mercado de San Miguel? ¿Aquí cerca? Sí. Bueno, ahí hay mucho turista dispuesto a pagarlo. Sí, aparte de ello, tenemos dos puestos más. Tenemos nuestra sede que está en Mercamadrid, que recibimos la mercancía. Y luego también estamos en Galería Canalejas. ¿Tú te has preguntado alguna vez? Esto, perdonadme, a veces me pongo a entrevistar en serio. ¿Se sabe quién fue la primera persona en el mundo que dijo, me voy a comer esto? Porque la ostra puede ser la cosa más desagradable que haya en el mundo. No se sabe eso, ¿no? No, no te suena. Pero a ti no te gustan. Sí, me gustan, pero no soy tan fanático. Ya, pero entre una ostra y un whopper… Un whopper. ¿Has visto alguna gastroenteritis delante de ti? No. Sí, porque eso pasa después. La gente se va al baño, hombre, al principio. ¿Y tú a alguien… o sea, ¿a qué persona has visto comer más ostras así delante de ti? Bueno, sí, un día estaba en un evento porque también nos dedicamos al tema de eventos y tal y estábamos en una boda y había una señora ahí que se comió como 70. ¡Oh! ¿De qué margen de edad estamos hablando? Bueno, la señora está sentada todavía. Ya, unos 60 años. 60 años, 70 ostras. ¿Qué? Voy a parar porque creo que me van a sentar mal. Hombre, sí. En la 65 dijo yo creo que ya… Es que como de repente le entren mal ya no tiene nada que contar. La última. ¿Le sentó mal la última? Es una cuestión de probabilidad. Seguro que le iba a sentar mal. Es como cuando sales y te tomas seis copas y dices… ¡Uf! ¡Qué mal me sentó la copa de ayer! Pero perdónadme, porque claro, yo no he probado una ostra en mi vida. Yo tampoco. Yo sí, yo sí. Yo nunca jamás. Hombre, claro, por eso es trending topic. Es la cosa más agradable del mundo. Por varias razones. Una, porque no me apetece. Y dos, porque no me voy a gastar el dinero en eso. Pero ¿cuál es el secreto? Es decir, el rollo es que tú la abres y está viva. Por lo tanto, tú te la comes viva. Saluda. Sí, de hecho, tenemos aquí unas muestras. ¡Ojo, eh! Esto, sí. Vamos a hacer una cosa… Pues una hora buenísima. Pues yo paso, yo no quiero. Tremendamente. Puede pasar Paqui Ramos, por favor, que nuestras… Paqui, ¿te quieres comer una ostra? ¿Quién quiere comer ostras? ¿Tú te acuerdas el último vuelo que hicimos en Bilbao? Que alguien sacó ostras en alguna cena que hicimos. Y Paqui se comió las de todo el mundo. A ver, Paqui tiene trienios en la ser aquí, que tiene dinero para ostras. Vamos, o sea, Paqui tiene trienios aquí acumulados. Paqui ha comido ostras con cebrián. Vamos. Con cebrián. Paqui, Paqui vamos. Mano a mano ahí, en la novena. Pero con el cebrián primero. Claro, con el cebrián primero. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa que es muy poco radiofónica, que es… Comer ostras. A ver, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuántas ostras hay ahí? Una docena. Una docenita. O sea, que va a ser abrir y cerrar de ojos, básicamente, ¿no? Esto va a ser un… Bueno, pues entonces esto consiste en saber si Paqui es capaz de… Paqui, vente, vente. En serio, Paqui. Y te las comes. Paqui, cuando iba a ir a Mercamadrid con millas, bueno, cuando pasaba por cerca de las ostras, la tenían que agarrar así, tenía que tirar millas de ellas y va atrás porque… Se las come con cáscara, en realidad. Háblame del cuchillo. Seguramente no se llama cuchillo, tiene un nombre técnico. ¿Cómo se llama eso? Bueno, es un cuchillo, pero es especializado para el abrir de ostras y… Debe estar súper afilado, ¿no? Paqui es gallega, déjame darte este dato, que es fundamental para que lo sepas. Claro, ¿qué tal? Pero todas no me las voy a comer. Bueno, quién sabe, tú tampoco digas que no. No, no, esto es un concurso. ¿Quién abre más deprisa o quién come más deprisa, Paqui? No, pero molaría que se las diéramos… Siempre es así esto, ¿eh? Pero molaría que se las diéramos al público en plan, jódete, Pablo Motos, tú no das ostras a tu público, tú regalas un coche, pero qué público pilla ostras. En verdad, a lo mejor estos niños que están en el público… Sí, tiene unas ganas de ostras estas criaturas, vamos. Después del cola, cao. Bueno, procede, por favor, que se nos está yendo de las manos. A ver. A ver, tienes ahí un… Eso es un delantero. ¿Te puedes quitar los cascos? Sí, sí, te los puedes quitar. Si tú necesitas… Quítatelos. Ojo, ¿eh? No, aquí coge los mandos. Escúchame, una cosa, desde la ignorancia una vez. Claro, están vivas, ¿no? Claro, están vivas. Entonces, ahora mismo, cuando las abras, vamos a oír algún grito de desesperación porque es un asesinato lo que estás haciendo. Te hacen la ola. Te hacen la ola. ¿Cómo estás? Paquita, hacen falta los brazos para comer las ostras. No, me fasteas. La boca me fasta. Pero así sin champagne ni nada. Hombre, vamos a… Esa paquera. Con láser. Con láser. Acuérdate que nuestro presupuesto es el que es, Paquita. Era otra ser aquella, ¿eh? Ah, recursos humanos. No es la de esta. Adelante, amigo. Adelante. Bueno, os explico un poquito, ¿vale? Es una ostra francesa, ¿vale? ¡Francesa! ¡Ay, no, no puedo! ¡Si es francesa! ¡No! Yo soy gallega. Hay que probar de todo para… Claro, hombre. Eso dice Macron. Somos ostricultores en Francia, en Normandía, ¿vale? La empresa se llama Ostras Daniel Sorlut. Se sabe que es francesa porque es más aburrida que las españolas. Y porque son ostras de picoteo. Entonces, ¿vale? Para abrirla, tiene la ostra tres partes, ¿vale? Tampoco le está impotando esto mucho a Paquí. Paquí quiere que hable. No, pero a mí sí. Donde está su nervio, siempre la atacamos al nervio para que se abra lo más fácil y lo más rápido. Parapleje y tetrapleje. Escuchame, Celestivel. Me siento como en un sacrificio, ¿sabes? Venga, dale. Buscar la parapleje de la ostra. No suelen tener perlas porque son de cultivo. Alguna vez sí es cierto que hemos encontrado… ¡Has pillado perla, tú! Si hay perla, me la he quedado. ¿Cómo están los perlas? Lo primero de todo. Adelante. Venga, mete cuchillo. Pam, pam, pam. Y ya está. Qué fácil, ¿no? Un movimiento. Esa ya está. Guau, guau, guau. Y le quita el liquidillo. Y eso es lo que te vas a comer tú. Es que qué asca, ¿eh? Estás… Yo es que… ¿A ti te mola, Paquí de verdad? Y Paquí va a 11 y media de la mañana y Paquí se prenda su primera ostra del día, claro que sí. Menudo ASMR acaba de hacer Paquí ahora mismo lo mismo. Y esto para Paquí es un sábado cualquiera. ¿Está rico o qué? Dale un gurguer. Y pensar que el rey emérito ahora mismo está exactamente haciendo lo mismo. Porque no se ha levantado, pero cuando se levante… Un momento, porque también has tardado como 30 segundos, sé que te has esmerado. Sí, sí. Ahora… Competición. Ahora a velocidad de competición. Vale, pero ponemos un cronómetro o algo. No. No, sí. Ah, no. Vale. Abre una, mete cuchillo. Abre… Pam, pam, pam. Brota la sangre, se la pasa Paquí. Es igual. Increíble. A ver si… Ponle el micro a la… Esa está sin cortar. Esa está sin cortar. No, sí, sí que va rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya seguís vosotros. Damián Margarit, ganador del concurso nacional de abridores de ostras. Paquí Ramos, redactor de Avivir. Gracias a los dos. Nada más. A ver, a ver. Guadío. Ostras y ahora Fifise. Bravo. O sea, perdóname. Las ostras, Pip. Es que es el rey Juan Carlos, totalmente. Así está. Froilán, un poco froilán. Ambiente preelectoral que se trasladó a una nueva sesión parlamentaria, sesión en la que se debatía la nueva ley de viviendas, se robaba con los votos del PP, la reforma de la ley del sí es sí. Y el presidente Sánchez también aprovechaba para hacer un poco de campañas. Costumbre de Sánchez, subir al estrado a recordar una serie de logros y luego dar un poco de cera. Primero, logros. Más de 20.500.000 afiliados a la Seguridad Social nunca tuvimos un registro como este. Los aplausos. Logro número uno, logro número dos ahora. Y gracias al esfuerzo de muchos, creo que podemos decir que hemos conseguido hacer una reforma laboral y una reforma de pensiones con paz social. Esto no es del todo, ¿verdad? Bueno, sería el poco esfuerzo de uno, que es el Alberto Casero. Y paz social, vamos a esperar. Sigue con uno de esos datos grandilocuentes, que suena a una película épica, pero que me temo que dicen en cada país. Es como lo del EGM, todos hemos ganado. Pero después de una pandemia y en mitad de una guerra, España es el país que más crece en Europa. O de los grandes economías de Europa. Este programa es el que más crece de los fines de semana de Europa. Yo no sé cómo nos lo apañamos, pero siempre vamos ganando. No sé qué pasaría al final. Sí, al final perdemos. Anuncia entonces 40.000 viviendas más que pondrá el Estado para alquiler social. Y ahí desde el PP ya no sabían qué hacer. Así que salió Cuca Gamarra con una excentricidad. El único país que tiene ministros pro-rusos y que además se ha hecho más dependiente de Moscú, incrementando en un 1.000% las compras de gas, ¿cuál es España? Mi, 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 mi. Además no es verdad, porque Rusia tiene más ministros pro-rusos que muchos más. Sí, sí, Italia también. Donde Sánchez se pone un poco chungo, le salta una de las de vuelva a usted cuando quiera, ¿no? Pero yo les pido un mínimo de lealtad y hasta incluso un mínimo de higiene democrática. No vayan a Bruselas a hacer el ridículo porque da vergüenza ajena. ¡Papapam! Dicho de la manera más tranquila y calmada posible, claro que sí. Cada vez es más risto Mejide, ¿eh? El debate tranquilo. Hablando de vergüenza ajena, lo de que el PSOE apruebe la reforma con el PP y el PP se levante a aplaudir y todo el PSOE se quede con cara de qué acabamos de hacer, pues también sería un tema a comentar, pero esta es una tertulia de comedia, así que nos vamos a quedar con la intervención del diputado de la CUP, que resumió perfectamente la actitud de muchos ante todo lo que estaba pasando. Es donde su progresismo... Es que hay mucho ruido. No se puede... No sé, poco de respeto, ¿no? Si quieren hablar, pues se pueden ir al despacho, no sé. Al despacho o a tomar... Pásense notitas, ¿no? Mucho ruido, no sé. Lo tengo que contar. Espera, ya sabes que no puedo. No, sí, es que no sé para qué comparto contigo nada. Tu hija Valentina está en control. De hecho, yo estoy esperando que pase algo para poder traerla al estudio y preguntar algo, porque esa es majísima. Y entonces de repente se está cambiando la cara. Claro, porque me ha hecho un gesto señalando a las ostras como las puedo probar y he sido como... No, 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 no. Paqui le iba a dar una ostra a tu hija Valentina. No, que luego se acostumbra y tienes que cambiar el colacao por ostras. No, pero ya no por eso, sino porque todo el día acompañándola a hacer cosas. No, 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 no. El estómago un poquito así. No, 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 no. Ostras, no. Oye, ¿os acordáis que yo creo que uno de los primeros invitados en este espacio, y hace ya 10 años de esto, fue Antonio Resines? Hombre, sí. Que era casi joven promesa del final. Cuando no era Espinosa de los Monteros. Cuando tenía bigote. Claro, es verdad. Cuando Antonio Resines no era Espinosa de los Monteros. Hace poco volvió a estar y... Bueno, era el mismo Antonio Resines, ya siendo Espinosa de los Monteros, pero claro, ya va pasando el tiempo, ¿no? Sí. ¿Habéis visto la serie Sentimos las molestias? La primera temporada. Yo vi la primera temporada, segunda todavía no. Está la segunda temporada, está Miguel Reyán, está Antonio Resines, pero la serie, el protagonismo de la serie, lo roba la persona que está con nosotros. Fiorella Faltollano, ¿cómo estás? Buenos días. Guau, no digas eso. Yo como me gusta tenerte en este estudio. No digas eso que van a decir mis compis, no, no. No, tus compis, primero, aceptan muy bien todo. Y ganan mucho dinero. Eso es verdad. Que no se quejen. Eso es verdad. Y no están despiertos hasta ahora. Exacto. Papeles para hombres protagonistas, hay muchos más que para mujeres protagonistas, así que no se pasa nada, ¿no? Vale, vale. ¿Qué tal el relato con ellos? Bien, bien, bien. Son amigos, desde hace mil años, compañeros. Nos hemos visto envejecer juntos, poco a poco. Ellos más que yo, como veréis. Pero, bien, bien. Muy divertido. Tengo que decirte que soy muy buen amigo de Juan Cabestani, del director de la serie. Ah, me encanta. Que es un tipo majísimo, con un sentido del humor, yo creo que muy parecido al mío, por eso me gusta siempre todo lo que hace y todo lo que escribe, y que elogia enormemente tu trabajo. ¿En serio? Sí. Ah, pues me hace mucha ilusión. Yo nunca había trabajado con él. Con Álvaro, sí. Habíamos hecho una miniserie de estas, ¿cómo se llama? Un biopic. Un biopic, sí. Y hace tiempo. Y con Juan no había trabajado. Y me encanta, porque es tan tranquilo. Es como que todo está bien, todo el rato, vale todo, o sea, es estupendo. Es muy exigente, pero con un cariño y con una ternura que está, da mucho gusto trabajar con él. Yo tengo que decir que estuve un día en el rodaje y me di cuenta de que vuestro trabajo consiste en esperar. Esperar todo el rato. Claro, bueno, ya sabes, eso lo decía Fernando Fernández Gómez. Sí. Decía... A mí me pagan por esperar. A mí me pagan por esperar. Sí, total. Pues sí. Lo que pasa es que cuando de repente dicen, ya, hay que estar preparado. O sea, no se puede uno relajar demasiado. Bueno, uno de vosotros no se acordaba de las líneas que tenía que decir. Uy, 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 uy. Pero no eres tú. Nunca lleves. No soy yo. Moraleja. Yo no. Nunca lleves a Javier del Pino a ningún rodaje. Hubo uno que cuando dijeron acción empezó a decir fiti, fiti, fiti. Y dijeron, no, 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 eso no es aquí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo puedo entender. Son muchas líneas de guión cada día. Claro, claro. Y la memoria es la que es. Porque sea muy lista. Pero tenéis que tener una técnica o algo. O sea, ¿habías desarrollado? ¿Tú ahora has desarrollado tu técnica de estudio? Dios, es que ya ni me acuerdo cuando empecé a estudiar tan joven. Que yo fui una vez a hacer una publicidad y fui a hacer una serie de estas diarias. Y había un texto grandísimo que yo no me aprendía ni para atrás. Yo concubué todo. Y de repente una de las actrices que hace una serie de todos los días, que se aprenden todos los días, 300 páginas de guión, dijo, bueno, ¿lo hacemos? Digo, y esta persona y hace catapumba, play, y hace tatatatata, el texto de memoria. Pero a la primera lo hice y dije, perdona, digo, ¿cuánto te lo estoy? Y dice, no, me lo he oído justo antes, ahora, antes de empezar. Digo, perdone usted, señora. Me pareció increíble la facilidad para estudiar. Bueno, eso también hay gente de esa, ¿no? Pero no, no, yo estudio, estudio. Estudio, estudio. Yo siempre digo que podría haber hecho cinco o seis carreras de provecho. Claro. No esto de ser artista. Pero bueno. Es eso, ¿no? Es básicamente repetir, o sea, leer, leer, hasta que lo veas como quien hace unas oposiciones. Sí, y además, vamos, no sé cómo cada uno tiene su rollo, ¿no? Su manera de encarar el trabajo. Yo, si no me lo sé, soy incapaz de hacer nada. O sea, yo lo primero que necesito es saberme el texto. Tenerlo dentro y luego olvidarme, digamos, ¿no? Para poder hacer algo con ello. Pero hay una especie de limpieza de disco duro. Es decir, ¿tú te acuerdas todavía de Canción de Cuna? De tus líneas de Canción de Cuna. ¡Hala, qué bestia! No lo sé, ¿eh? De algunas, así de esas que he vuelto a ver y tal, pero en general no. Pero fíjate lo que pasa. Cuando haces teatro, por ejemplo, que ahora ya sabéis que el teatro haces un bolo hoy, otro dentro de 20 días, otro el mes que viene, en fin, se trabaja así. Entonces, cuando haces teatro, tú te lo aprendes, ensayas, estrenas y haces la función un mes. Y luego pasa otro mes hasta que vuelves. Oye, es como darle un botón clic y viene todo. Es impresionante. Es increíble. Pero es que pasan tantas cosas en el mundo. Es que yo todavía no sé lo que opino de Eurovisión. Siempre lo digo. Pero es verdad, es que cuesta un montón estar al loro. No, no, es tremendo. Sí, sí. Uno de vosotros. Me tienes ya loca, ¿eh? Bien, chico, chica. Lo que hacía, ¿sabes lo que es? AR. Ana Rosa. Se lo grababa antes de salir de casa. Claro, porque hacéis dos o tres páginas de guión al día. Sí, sí. Se avanza poco. Por lo menos, sí, sí. Pero él se lo grababa con su propia voz. O sea, era él. ¡Ay, se me ha escapado! Bueno, pero hay muchos. Y se lo ponía en el coche, camino del rodaje. Se lo ponía en el coche. Era él, conduce. Ya estábamos teniendo pistas. Es como el quién es quién esto. Lleva gafas. Es una buena técnica, ¿no? Es convertirte a ti mismo en audiolibro y repite las frases una y otra vez. Sí, yo conozco compañeros que lo hacen, ¿eh? Se ponen en casa el texto y se lo oyen, se lo graban, se lo repiten. Yo no, yo no. Y os da mucha rabia cuando alguien no se lo aprende. ¡Uf! Hombre. Muchísimo. Cuando todos tenéis una escena, que son a lo mejor cuatro minutos seguidos. Mucha, mucha. Y hay uno que no se ha molestado. Mira, yo tampoco voy a dar nombres, ¿eh? Hombre, claro que no. Pero iniciales, sí. Pero mira que Antonio... Perdón. No, 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 pero no es de esta serie. Es de una película hace varios años. ¿Cuántos? Voy a mirar. Saca Wikipedia. Saca Wikipedia. No me acuerdo. Por la F. Y había... Estábamos... El director, que era una secuencia, que era una comida alrededor de una mesa. Éramos cinco personas. Y el director quería hacer un traveling circular y hacerla toda seguida. Y no cortar. Fue imposible. Porque un actor, un chico joven, que ahora es súper, súper star, además... Bueno, esto es muy fácil. Bueno, ha pegado un montón de datos. Venga, vamos a ver. No, no se lo aprendió. Y entonces, otro actor y yo, que éramos como los más mayores, nos cabreamos tanto. Claro, claro. Nos cabreamos tanto. ¿Y sabes si sigue sin aprenderse las líneas? ¿En serio? No sé. No, no, no. Te pregunto. No ha vuelto a coincidir con él. No. No ha vuelto a coincidir con él. Es como aquí nosotros, cuando no nos aprendemos el argumentario de Podemos. Pues claro, cuando falla decirlo uno, los demás te quedas así como... Claro. Oye, claro, estás con Antonio Resines y con Miguel Rellán, pero vosotros hicisteis café, coca y puro. Guau, sí. ¿Hace cuánto? Que va del rey Juan Carlos. Cuarenta años. Juan Carlos. El rey Juan Carlos había matado a pocos elefantes. No, por cierto, me tiene chocadísima esto de que se abren los telediarios por la mañana con unos señores que están a la puerta de una casa, a ver si sale o no sale un coche con las ventanas cerradas, a ver si va a un sitio donde... Me tiene alucinada. A eso le llaman periodismo. Sí, ¿no? Es muy dura la vida del periodista. Es muy duro, muy dura. No, fíjate el que está allí esperando. Es que es terrible eso. A ti tú fíjate el que está esperando. No, no, me parece terrible que estén esperando. Sí, 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 horas y horas. Paná, quiero decir, ¿qué me preguntabas? No, te preguntaba que tú coincidiste con ese mismo reparto hace décadas. Décadas. Y de repente os encontraréis haciendo una serie que va un poco sobre esto, sobre el envejecimiento, ¿no? Sí, bueno, sí. Ya he postillado un tuit hace poco con una foto de Antonio Miguel y yo en esa película y decía, nosotros 40 años antes de sentir molestias. Pues aquí estamos. Y es verdad. Está muy bien. Es sobre el envejecimiento, pero es más bien cómo te puedes enfrentar en función de tu personalidad a algo que es irrevocable. Es una serie, en teoría es de humor, ¿no? Pero claro, con humor la ven los más jóvenes, los que ven más lejos la situación. Yo lo veo como una trágica comedia. Como una trágica comedia. Es divertido, es terrible. En esta segunda parte se trata básicamente de que ellos, porque yo lo tengo más asumido y voy por libre, de que ellos vayan aceptando la situación, ¿no? Que en la primera parte no lo aceptaban para nada. Y ahora yo creo que es un poco fase aceptación. Bueno, ellos, uno es aceptación lenta, otro es aceptación forzosa. Digamos, tú, en tu vida real, ¿cuál es tu aproximación? ¿Mi vida real? Yo ya lo tengo superado. Yo ya sé que esto, fatal. Fatal. Bueno, no es muy superado tampoco, ¿eh? Pensaba que ibas a decir, bueno, es lo que hay. No es la primera fase de aceptación. Pensaba que me iba a decir rollo de, bueno, la alternativa es morirse, con lo cual vamos a disfrutar, ¿no? No, bueno, no. A ver, fatal no, fatal tamames, pero... ¿Tú no? ¿Tú no? No, no, pero un poco la serie va de tamames. Va de que queremos seguir... En la pomada. Y no se puede. TVN, y claro... No se puede. Oye, ¿hay alguna edad? Lo digo porque ahora estaba... No sé por qué estaba... ¿Qué molestos os ponéis con las edades? No, no, pero no te digo la tuya. Ah, bueno, vale. No, hablo de la serie en general. Sí. Yo pensaba en mi padre. Entonces mi padre está acercándose a los 70. Sí. Y es como que yo le veo, en su forma de vivir y de comportarse, que está notando que hay un paso en el 7, que ahí es como cuando uno dice... En el 7. Sí. Sí. Eso lo noto yo en mi familia. No sé si... Por eso te pregunto si hay alguna edad. A lo mejor uno lo nota en el 6. Sí, pues ya como si fuera de tu familia. En el 7. Sí, porque además es muy divertido porque hasta los 70 dices... Uy, si yo estoy estupenda. Uy, si yo hago lo mismo que hacía. Uy, sí. ¿Pero tú tienes más de 70? Sí. ¡Hala! ¡Guau! ¿A que no lo parecen? No, no, no. ¿Habías conocido a alguien alguna vez? De más de ti también. Sí, bueno... ¡Guau! ¿Y cómo es eso? Es culpa del cine. Mi madre está un poquito peor, la verdad, las cosas como son. Bueno, muchas gracias, no sé cómo estar a tu madre, pero... Y tienes ganas de trabajar. Esto es lo que a mí me... Sí, sí, sí tengo ganas, sí. Hombre... Y no tengo ganas yo, no tenía ganas yo con 19, ¿cómo tienes ganas tú? Yo tengo ganas de jubilarme ya, pero desde los 18, o sea, te lo juro. No, yo sí. Sí, porque es que, a ver, primero, no sé hacer otra cosa, ¿qué voy a hacer? Y segundo, es que a mí esto me gusta, me divierte. Hombre, no todo, ¿eh? Claro. Es decir, hay muchas cosas que digo que no, porque digo no vale la pena. Pero sí me divierte cuando es algo que, pues eso, sentimos las molestias con amigos, con directores estupendos, bien tratada, tal, eso sí. Y con un papel que tenga sentido. Hombre, claro, claro, claro. Oye, pero yo me pregunto, muchas veces los actores y las actrices que trabajan hasta muy tarde, ¿muchas veces es porque os gusta o también porque habéis tenido una situación económica ahí que, como habéis sentido un poco precarios toda la vida, no habéis cotizado lo suficiente y a lo mejor la gente con 70 años no tiene una seguridad económica que pueden tener otros trabajadores? Hombre, hay de todo, claro. Hay gente que no tiene más remedio que trabajar para apagar la luz a estas alturas. Hasta el día que se muera. Hombre, sí. Y he conocido muchos casos, ¿eh? Y casos de gente que era muy popular y que había ganado mucha pasta, o sea, no tiene nada que ver. O sea, yo es que soy muy ratilla. Yo. Lo he sido toda la vida. O sea, que tienes un fortunón. No, pero vamos. Para apagar la luz. Aunque bueno, la luz. Tú has sido una de las actrices más importantes de este país durante una época entera. He sido, me cago en la mano. Eres, eres. En términos de producción. De filmografía, de filmografía. Vale, vale. Es que cuando se cobraban pesetas ganabas un dineral. Hombre, pero muchísimo. Se notaba un montón, ¿eh? Sí, claro. Sí, perdón. Me han pasado un dato y siendo esta como es, una tertulia política, no puedo dejar de sacarlo. Ay, Dios. Eres votante de Vox. 700 euros, el diario secreto de una Call Girl. Eso es fantástico. Una serie que protagonizaste junto a Tony Canto. Oh. Of course. Tony Canto. Tony Canto. ¿Te ha llamado para pedirte trabajo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Hombre, yo tengo algunos arreglillos en casa para hacer, pero no sé. No tengo claro. ¿Qué pasó? Fíjate, coincidí muy poco con él, ¿eh? Porque yo era una mala malísima, ¿qué tal? Y él jugaba en otro... Ah, él ha sido después. Él jugaba a dos bandas, quizá. En otra liga, en la serie, me refiero. Me chocó muchísimo cuando se hizo esto, diputado, político, tal. Me chocó muchísimo la primera vez, la segunda más. Y ahora, pues no sé, es que no sé dónde anda. Ahora le ha fichado Albert Rivera para unos cursos clases de liderazgo. ¿De liderazgo, en serio? Y emprendedores. No, es una broma. No, de verdad, de verdad. En serio. Pero de todas formas, esa frase de es una broma viene acompañada de Tony Canto desde hace 20 años, más o menos. Es una broma. Bueno, yo no quiero hablar de excompañeros. No, no, no. Pero... Era este el que no se había aprendido en los días. No, no era. ¿Apuntaba maneras? ¿Le viste en algún momento que dijiste, uy, este chaval? Y pues la verdad, yo jamás me lo imaginé, que se iba a dedicar a la política. No, no. Yo lo veía como un súper, ¿cómo se dice? Galán, ¿no? Más en aquel momento... Pero guapo, era guapísimo. Era muy guapo. Y ese es. Y ese es. Bueno, sí. Y en esa serie, además, iba de súper guay. Hacía de... A ver, es que no me acuerdo cómo se dice. ¿Cómo se llaman los que llevan los negocios de las prostitutas? Chulos, básicamente. Bueno, proxeneta. Proxeneta. Pero encantador. Hacía de proxeneta encantador. No sé yo si ese papel podría ser... Para ponerlo en la tarjeta de visita, ¿eh? Sí. Proxeneta encantador. Claro. No, en serio, en serio. En esa serie. Fantasía. Que hemos hablado de compañeros que nos aprendían las líneas. ¿Directores insoportables has conocido alguno? Guau, varios. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo peor que puede hacer un director? ¿Que queden vivos algunos? Eso es lo bueno, que quedan pocos. Sí, quedan pocos. ¿Qué es lo peor? No sé. Hombre, he conocido directores que directamente, insultaban a los actores, les gritaban, pero mal. No porque el actor tampoco no se supiera el texto ni nada, sino porque era su carácter, su manera de dirigir, ¿no? ¿Y vosotros os creasteis como en una generación de gente en la que eso se toleraba más de lo que lo toleran los actores y las actrices jóvenes, o no? Hombre, yo te puedo contar que yo, muy, muy joven, mucho, ¿eh? O sea, con 17 o 18 años, en Televisión Española, a un director que pegó un grito salvaje porque no se abría una puerta, que yo tenía que entrar y la puerta no se abría, no era culpa mía. Y pegó un grito desde las alturas. Digo las alturas porque entonces... Sí, sí, a los... A los José Luis Moreno, ¿no? Exacto. Una voz en off. Una voz en off de estas de Dios tal. Dijo una frase absolutamente intolerable que hace esa hija de... ¡Guau! ...que no entra. ¡Guau! Y entonces yo, tal cual, tal cual, ¿eh? Dejé la puerta, di la vuelta y me fui al camerino. Bueno. Y me quité el traje, que era un traje de época. Y vinieron a buscarme corriendo, pero tal, tal, dije, no, es que... Es que... Las que son así no entran, no entran por la puerta. Luego volví, me pidió perdón, sí. Yo creo que podríais escribir un libro, entre todas, con cosas que habéis visto en esa época. Hombre, es que esa época era muy tremenda, ¿eh? Sí, sí. También había gente maravillosa. Y me da cosa terminar la entrevista, porque se nos acaba el tiempo en esta nota un poco fea. Pero, oye, que te agradezco mucho, Fiorilla Faltollano, que hayas pasado por el estudio. La serie es Sentimos las molestias, y hace ese juego de palabras sobre el envejecimiento, dirigida por Juan. Oye, disfruta de los siete. ¿De los siete? Claro, de pasar de los siete, digo. Ah, vale, vale. Sí. ¡Qué remedio me quedan! Claro. Un beso, suerte con todo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.